No, en verdad yo no sabía que él era casado. Él me dijo que no era casado, que se estaba separando y que estaba libre y que quería conocerme y salir conmigo. Entonces, no es mi culpa, eh. Pero, al momento que tú te enteraste que era casado, pues, ¿por qué no lo dejaste? Porque ya me había enamorado, ya me veía con él y él me había prometido que él quería venir a vivirse conmigo. ¡Chicos! ¡Iniciamos con la transmisión! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahora sí! Yo le prometí, yo le prometí. Pero no, pero no irme a vivir. El lenguaje de los peruanos malditos. ¡Ah, sí, no, conchudo! ¡Concha es su máquina! Pero te pasaste, Carlito, te pasaste. Yo que te amaba, yo que te di todo mi amor, o sea, mi confianza. Traicionaste esto. Pero era de mentira. Era de mentirita, era de mentirita. Tú sabes que amar es compartir. Yo quería compartir el amor con tu amiga. El mismo amor que yo te doy a ti le quise dar a tu amiga, ¿me entiendes? Ah, claro. Pues, Carlitos, me imagino, me imagino. Y yo aquí echando la culpa a mi amiga, que ella no solo tiene la culpa, también tú, Carlitos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tiene la culpa? ¿Y por qué ella me dijo que sí? Porque tú me dijiste que no, que no estabas, que no tenías nada. Ella te creyó, inocentemente te creyó. Que no tenía nadie al momento de estar al lado tuyo, pero yo en la casa tenía. Ah, bueno, entonces yo me lo aprovechaba en el momento, pues, Carlitos, ni que le puedo decir que no. Claro, o sea, imagínense, chicos, ahora sí, o sea, comenzamos con el show. Comenzamos con el programa de Mujeres sin Tabú. Así mismo, bienvenido, bienvenido a Mujeres sin Tabú. Guepa, guepa. A mí me encantó, me encantó comenzar con ustedes, muchachas, porque yo sé que va a haber mucha trayectoria durante todo este programa. Así que, bueno, bienvenidas y damos inicio al programa. Bravo. Ahora, me presento, me llamo Carmen Villanueva, soy peruana y feliz, feliz de estar aquí en este programa RZ Radio. Ya sabes, nos puedes ver directamente desde Facebook, Instagram, YouTube, y si no, descárgate la aplicación para que no te pierdas ningún episodio. Voy yo, hola a todos, gracias a Carlos, gracias a RZ Radio, soy Vicky Borbón, soy de Ecuador. Y bueno, aquí les vamos a conversar un poco de esos argumentos un poco picantes, un poco de los que nadie habla, pero de manera divertida, como les habíamos anticipado. Pero también dejando un mensaje positivo para ustedes. Claro, por eso que nosotros iniciamos con este pequeño sketch, ¿o no? Sí, hoy les queremos hablar de las traiciones. ¿Quién los cometió? ¿Quién los sufrió? ¡Eco! ¿Quién lo vivió de todo? Imagínense, cuando nosotros, por ejemplo, pues hablando con Vicky, cuando uno se entera de la traición, la primera cosa que hace es hacer el problema con la mujer, en vez de ir a solucionarlo con el marido, ¿no? ¿O no? Sí, sí, muchas veces se da la culpa de que la mujer provoca, que la mujer lo sabía, pero a veces en realidad la mujer ni siquiera lo sabía. Y entonces, ahí hay un tema importante que es el hombre que debe saberse comportar. Pero sucede, sucede que, como decíamos antes, que el hombre te dice, yo estoy soltero, o sea, estoy libre. Exacto. Capito, no es que acepte inmediatamente que es casado, sino que te dice, oye, yo estoy solo. Y tú, como mujer enamorada, como mujer inocente, pues lo crees. Y también otra cosa que puede pasar es que simplemente sucede. Estando a contacto, a veces estás a contacto con una persona, la conoces también, que te puede pasar que se enamoran uno del otro, a pesar de que tengan sus parejas alrededor. También puede pasar eso. Claro, y si a ti te ha pasado, imagínate, tú que nos estás viendo, ¿te ha sucedido? Déjanos en los comentarios, ¿cómo te has sentido cuando lo descubriste? ¿Qué pasó? ¿Lo perdonaste? ¿Con quién te traicionó? ¿Con una amiga tuya? ¿Con una persona que de repente tú no conocías? Entonces son cosas que tantas veces no lo hablamos, no lo expresamos. ¿Por qué? Por el miedo al que dirá, o el miedo de que esta persona que nosotros amamos nos deje, nos abandone. Sí, eso que dijiste es muy importante porque también muchas veces las mujeres soportan traiciones, soportan estas situaciones, también por el miedo a no poder estar solas. Y entonces cuéntenos si han tenido que soportar, si saben que le están poniendo los cachos, pero lo dejan así. O si a la vez también viven una relación abierta, ¿por qué también hay eso? Él me puso los cachos, yo le pongo los cachos, y así vivimos felices los cuatro. Brava, es que eso se llama relación abierta. O sea, hay dos diferencias. Quiere decir que una es cuando es una relación abierta y puedo hacer lo que yo desee porque estamos en mutuo acuerdo. Otra, que sea traicionada. ¿Me entiendes? Entonces yo por lo menos, les digo la verdad, a mí no me ha sucedido hasta ahora. Será porque no me enteré hasta ahora, ¿no? Pero esperemos que no, esperemos que no. Se vino a enterar a quién es receta raro, señora. Así mismo, qué miedo. No, es que ella cree que le ha sucedido, pero bueno, tal vez le ha sucedido. Pero qué buena amiga, ella creyó, ella cree. Pero le sucedió el día de hoy. Estamos sacando los trapitos al aire. Lo que yo digo siempre, la ropa sucia se lava en la casa, ¿por qué no la lavaron en la casa? Oye, sí, te pasaste. Dije, ¿por qué viniste a la radio para tirarme todo? Para que yo salga con dudas. Cuidado, vamos a hacer desmadre acá adentro. Cuidado, hacemos desmadre acá adentro. Vicky, ahora cuéntanos tú. No, yo por eso no tengo, al momento estoy sola. Dicen, entre la cornuda y en la que piensa que no es cornuda y que se la van a, que va a hacer algo serio, prefiero estar soltera. Ninguna de las dos. Ni el casi algo. Tampoco, no, no, no. Bueno. En el momento estoy bien así. Ah, eco, ¿ves? Es una, es una shelter, es una shelter. Es algo que nosotros mismos escogemos. Y esto es lo bonito, cuando tú escoges estar soltera porque es una decisión tuya. Sí, para mí es importante que las personas sean justas. O sea, bueno, no es que no hay que divertirse, pero es importante tener una persona justa al lado para poder hacer algo. Si no, mejor sola porque tengo tantas cosas que hacer. Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, si nos metieron los cuernos? Por ejemplo, digamos que tú eres casada, yo también, y nos enteraríamos. ¿Cómo reaccionaríamos? Yo, sinceramente, no perdono. ¿Ya? No perdono. Lo he hablado también con otras mujeres. Y lo que viene a poner esos aspectos... Ni Candela se lo cree por ahí. Candela no se lo cree. Dice, eh, dai. También nuestro público estará diciendo, dai, su... Sé coherente, sé coherente, dai. No, 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 de verdad. Yo sé que hay mujeres que han perdonado, que perdonan, que por el bien de los hijos, que por esto y lo otro. Eso es mentira. No, yo no, yo no, perdón. Yo creo que del momento que alguien te traiciona... Estoy de acuerdo con eso. Sí, así mismo. Yo creo que del momento que alguien te traiciona, se murió el amor. ¿O no? Carlitos, ¿tú qué piensas? Es más que obvio, porque si traicionas es porque no hay amor, ya. Porque si hubiera amor, no traicionas. Así de simple, ¿o no? Así de simple. Y si vas a traicionar, ¿sabes qué? Deja a tu pareja el chao y me voy por allá y vas, ¿sabes? O sea, te evitas de problemas. Porque después vienen los problemas que por acá ya te sacan en cara tanta vaina y un lío. Pero hay hombres que les encanta eso, pero... A mí no. Eco. A Carlitos no. A Carlitos le gustan las cosas serias. Ya saben, muchachas. Público en general. Aquí nuestro amigo Carlitos es soltero. Es serio. Estoy mandando carpetas, señores. Lo estamos promocionando, chicas. Les estamos diciendo todas las virtudes. El que vamos descubriendo se las vamos a ir pasando. Este es promoción.com, así mismo. Suavecito. 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 Después me promocionan a mí también. Ah, está bien. Tú paga tu publicidad que te he promocionado. Esa está más buena. O sea, tú paga tu publicidad. No, yo te voy a pagar. Yo te voy a pagar porque no hay problema. ¿Para qué pagar? Si acá los dos están solteros. Ah, ya. ¿Puede haber algo? ¿Puede haber algo? Obviamente. Quizás, de repente acá salen casados. Imagínate. Ella sola, yo solo. La radio sola. Salimos en tres de aquí. Acá se unen. Suavecito. Así mismo. Suavecito. Todo entra por los ojos. Ni modo que va a entrar por otro lado. ¡Oh, Dios mío! Cuidado con lo que dice Carmen. Es por el corazón, por el corazón. Tiene que entrar todo primero. Vamos despacito. Estén más calientitos ya para después. Espérate un momento. Vamos despacio, muchachos, porque si no aquí nos ponemos calientes. Nos estamos calentando. La atmósfera se está calentando. Con este tema. Yo ya estoy caliente. Ya estoy caliente. Soy hombre caliente. Sangre caliente. Coen, nuestra amiga Vicky, están calientes. Y son del Ecuador. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, los de Perú no son calientes! No, y ahorita la peruana está fría. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las peruanas están frías? No, yo hablo por mí. No, ¿sabes por qué? Yo he escuchado por ahí dicen que las peruanas son las mujeres más calientes. Así, guau. A ver, Carmen, diga, diga, divulgue, divulgue. Mire, mire, es la verdad, es la verdad, porque yo siempre he dicho, recuérdense una cosa, muchachas. En la calle, señoritas. Es verdad. En la cama, una mujer, pero... O sea, no quiero decir el término. ¿Se puede decir el término? Claro, esto es incensura aquí. En la cama tienes que ser una puta. ¿Por qué? Porque así... Yo pensé que iba a ser una perra. No, estamos ahí, estamos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así tu marido no se va a buscar otra en la calle. Así de simple. Eso es más que obvio. Recuérdate que eso tenemos, lamentablemente, ese es un tabú, una creencia que del sexo nosotra generación. Yo hablo de nuestra generación, se ha blocado mucho con referente al sexo, porque yo, por ejemplo, les cuento mi historia, que cuando yo hablaba con mi mamá, cuando tenía... ¿Pero qué generación eres? O sea, nuestra generación era de cuarenta, pero yo, por ejemplo, cuando quería hablar de sexo con mi mamá, que tenía quince años, para mi mamá era... Uf, no, Dios mío, ¿qué estás diciendo? No se puede. O sea, no. Sí, eso sí. No, no existe. Me dice, no, 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 no. Se encerraba en eso y no. O sea, yo no... Toto, toto, no se habla de eso. Brava. O sea, y a quince años, o sea, a quince años. No sé, vichita. Bueno, si tu mamá estuviera en esta generación, ¿qué le hablaras de sexo a tu mamá? ¿Yo? Sí. Claro, yo le he abierto tantas cosas a mi mamá, hablando con ella. Le he dicho, mamá, mira, el sexo es así, así, así. O sea, tienes que gozar. Tienes un orgasmo. ¡Oh, Dios mío! Se le está saliendo, se le está saliendo. Dios mío, me estoy calentando, chicos, me estoy calentando. ¡Qué horror! ¡Ay, Dios! No, que no quiere, dice el auricular ella. ¿Tú quieres? No. Yo, para mí. No, él quiere el tubito, él quiere el tubito, quiere eso. Eso, amigo. Aquí sin miedo al éxito se habla aquí, sin miedo, sin miedo. Mira cómo lo coge, eco, cómo lo coge. Le gusta agarrar, Candela, dice. Le gusta agarrar, coge muy bien, son tres separaciones. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Carmen completamente, porque creo que la mujer debe satisfacer al hombre y para que no se apague esa relación que hay al inicio, que es todo pasión, no es que después se vuelve toda rutina. Yo creo que hay que ponerle un poquito de picante a la relación, porque si no el hombre se va para otro lado, ¿no? Es que debe ser del trámbito, del trámbito, del trámbito los dos, quiere decir ambas, ambos. O sea, inventar cosas. Sí, pero para el sexo, tantas mujeres, por el hecho de que no han hablado de su infancia y no conocen tantas cosas, también son reprimidas dentro. Sí, sí, por ejemplo. Y no expresan eso cuando tienen una pareja, ¿entiendes? Por ejemplo, hablan discursos entre las mamás de las escuelas, ¿no? Bueno, se conocen y una le dice a la otra, ¿no? Porque a mi marido le gustaría que yo me pusiera un baby doll, pero yo no soy así, ¿no? Y entonces le mira la cara a la otra y la otra le dice, ah, no lo haces. A tú sí, sí, yo sí, ¿por qué no? Porque, excusa, esa es una manera de hacer algo diferente y de dar tu parte también en la relación, de manera, en todo lo que es el sexo, ¿no? Claro, para que no se enfríe esa relación, ¿me entiendes? Porque si no, pues, diventa monótona. Y, pues, cuando diventa monótona, el hombre, lógicamente, el hombre es, disculparán el término, chicos, pero el hombre es un animal. Es un animal salvaje. Es un animal salvaje. No todos, Carmen, porque aquí me vienen mentes. Te están, te están, te están hablando, Candela, por ahí te hablan. No, en el sentido que sexualmente buscan siempre la novedad. ¿Quieren algo nuevo? A eso me voy. Mejor me dejo terminar la frase, porque si no, me van a linchar. Donde me encuentren, ¿cómo es posible? Un animal, y se van a cogerte los cabellos, y decís, toma, pa, pa, toma, mi amor, ahí, carajo. No, terminé. No, no, a mí me han tocado también, tipo, fríos, que son... Ah, yo pensé que iba a decir, me han tocado hombres que me han cogido, pa, pa. Bueno, eso es fácil de encontrar, ¿eh? Eso es fácil, Carlito, por favor. Pero lo que ella dice, que todos son salvajes, en realidad, hay hombres que hay que estuxicarlos un poquito más. A ver, bueno, ¿cómo les gusta a ustedes los hombres? ¿Que sean salvajes o que sean así, tímidos? Ay, no, que mi amor, y eso. O que te diga, mi amor, toma, pa, una nalgada, pa, ponte así, fuá. A mí me gusta que sea, que sea, que coja el control. O sea, me da miedo. No me da miedo este hombre, chicos, está calentando, de verdad. ¿Cómo te gusta? Dice, que te agarre, que te azote, Dios mío. No traigan sus correas. A nomás que no traje correas, chicos, que sin aquí. Llévame como perrito. Prego, Viquita, prego, vamos, Viquita. Desahógate. Es tu momento. ¿Cómo dicen? Cuando la vida te da duro, recuerda que duro también te gusta. Hay un dicho, ¿no? Han escuchado. Entonces, sí. No, no. Duro también. Ese es el dicho tuyo. Ese es el dicho de Vicky, nos quiere involucrar a todos acá. Están atrasados, chicos. ¿Cómo que no han escuchado? Carlitos, chócala, Carlitos, chócala. Estamos, bueno, para decirles que duro también es rico, pero no solo duro. Ese es. No entendí, no entendí. No entendí ese trabalengua. Yo tampoco. Por favor, que sea más clara para el público también, porque el público también estará diciendo que dijo. Sí me gusta. Que duro, duro, le gusta más duro. Más duro, es a ti. Que me gusta un poco de todo. Pero, si quieres, una vez a la selvaje, otra vez muy pasional, una vez romántico, porque tampoco siempre solo selvaje, 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 tampoco no es. Porque en la relación también debe haber una parte un poquito más cariñosa, ¿no? No es que todos solo te cogen y tan, tan, tan. Eso no, tampoco. Algo de cariñoso, o sea, un poco de todo. Un poco de todo. Una cosa mixta. Bravísima. Yo pure soy como tú, o sea, un poco mixta. Y siempre he querido hacer cosas diferentes. Eso siempre, de vestirme de enfermera. Poner inyección. Que te pongan la inyección. Mi paciente. Mi paciente, no, mi doctor. Yo hago de enfermera y mi esposo hace de doctor, ¿no? Y después me dice, ven, 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 que te tengo que inyectar, lógicamente, ¿no? ¿Cómo te dice? Fue a mi el bachín, no more. Contra el COVID. A ver, Carlitos, cuenta que Carlitos se está haciendo el sabido, ¿eh? Qué bravo, Carlitos. Lo está contando ahí. Bueno, pero ya más o menos ya dijo que tan, tan, tan. No, yo sí, yo sí. Cuando tengo que ser salvaje, soy salvaje. Escucha, a mí que esto te interesa. Yo cuando tengo que ser salvaje, soy salvaje. Pego, escupo y hago de todo. ¡Aso! Ve que te dije, son animales. ¡Son animales! Candela, hablan contigo, dicen. Pero es así, es así. O sea, yo creo que las mujeres que se dejan, o sea, que son putas en la cama, chicos, es porque una mujer que no tiene vergüenza de mostrar lo que es, ¿me entiendes? Es una persona abierta, se conoce, se estudia su cuerpo. Tantas veces nos han puesto en la mente, ¿ya? O sea, no sé si les ha pasado que el prototipo de mujer. ¿Cómo es un prototipo de mujer? Tiene que ser 60, o sea, o 90, 60, 90. O sea, no tienes que tener celulitis, no tienes que tener estrellas. Tienes que ser perfecta, como salen las televisiones, estos modelos, ¿no? ¿O no? Obvio, obvio. Pero es importante decir que muchas veces, propio por nuestras creencias, las mujeres no tienen miedo a abrirse y a probar todas estas cosas y hacerse ver en este modo, porque después vienen consideradas putas. Aunque si no es una cosa fea hacerla con tu compañero, pero para la sociedad hablar de estas cosas y hacer ciertas cosas vienen consideradas como malas. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo tengo mi criterio, que la mujer tiene que ser, perdonando el término de la vulgaridad, la mujer tiene que ser puta en la cama con su marido y fuera tiene que ser una señora irrespetada y elegante. Sí. Eso es lo que tiene que ser. Sí. Además, yo pienso que también para hacer ciertas cosas debes tener una cierta complicidad. O sea, no es que encuentres el primero. Y ya me voy a hacer esto y lo otro y hago las... Más que obvio, más que obvio. Tiene que ser algo muy íntimo, muy bonito de jugar y probar un poco de todo. Eco, porque digo que debe ser recinto. Pero hay mujeres que juegan ahí y juegan en la calle también. Ah, bueno. Por eso, pero eso también depende también del hombre. Si no sabes satisfacer a una mujer, disculpa. ¿Qué quieres? No, él le está diciendo que en el sitio de que la mujer... Ya lo dijo, ¿eh? Solita te dé la... Ya no va a ver. Con el sentido que si una mujer va con la esposa, después va con el otro, quiere decir que no está... No, yo no me refería a eso. Ah, disculpa, Carlin. Me refería a que a veces hay mujeres que son así con sus parejas, son pepe y son en la calle también, ¿me entienden? Sí, que son muy gares en la calle. O sea, que se entiende que son putas. O sea, no se debe entender. Tiene que ser puta, pero no se debe entender. Eso es lo que él dice. A eso es lo que quería llegar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que se note la elegancia afuera, sino que lo demuestran a ellas, lo demuestran fuera. Querido público, querido público, tú que nos estás viendo, mujeres, hombres, ustedes, ¿cómo lo ven esto? O sea, ¿qué cosa piensan ustedes, no? Porque a nosotros nos interesa también la opinión de ustedes. Eso es lo que queremos saber. Para poder ver si la piensan como nosotras y tienen esas creencias o ese miedo al qué dirá. O si ustedes también son putas en la cama o también son mujeres reservadas. O sea, es bueno saber estas cosas. Es bueno saberse, sí. O si necesitan algún consejo. Yo, por ejemplo, ya hoy ya supe cómo le gusta a Vicky. Todo duro, bien duro y bien duro. O no. Como Vicky ya supo cómo le gusta a Carlitos. Que le pegue, que le pegue. Nalgada, nalgada, nalgada y nalgada. Nalgada, jalada el cabello y escupida de paso. Bravo, y acá tienes cabello para jalar. El maltrato total. Mucho cabello para envolver en la mano. El maltrato. Acá ya nos vamos ya al maltrato físico, físico, físico. Digo, si tu mamá no te pegó, te pego yo. ¡Caramelo! Yo no sé si Vicky así tiene ganas. Así se jame. Yo creo que Vicky escapa. Escapa, termina la transmisión y va volando. Me parece, me parece. Bueno, así que vamos a una pequeña pausa. Ok, ok, ok. Bueno, así que regresamos. Mujeres sin tabú, mi gente. Tear. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos relajamos, nos calentamos y todo ¡Ay, Dios mío! Ustedes llegaron calientes, es Y de acá nos vamos calientes, chicos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! No, 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 yo no, por favor Tú después vas a tu casa y ya tienes Claro, pero tú tienes a Carlitos, pues ¿Te quedas en la radio? Chicos, hay una preguntita que nos han dejado por aquí Ah, sí ¿Cómo me doy cuenta? Tengo sospechas De que mi marido me pone el cuerno Pero ¿Cómo me doy cuenta? Así que, dejen los comentarios A ver, ¿a quién le viene algo en mente? Bueno, yo he visto tantos TikTok por ahí, no sé Pero díganme ustedes para ver si es lo mismo que yo he visto por ahí Dime, dinos Carlitos Ah, pensé que lo iban a decir ustedes No, yo no he visto los TikTok Bueno, bueno, ya Yo digo el primero El primero, cuando te das cuenta El maquillaje en la camisa El perfume diferente Creo que ese es uno de los primeros señales Cuando un hombre te pone los cachos Yo por lo menos Otro, por ejemplo, es cuando el marido quiere solamente pelear contigo Todo le da fastidio de ti No te soporta Ese es también otro síntoma que el marido ya tiene otra Ya tiene otra Pierde el interés también Yo creo que pierde el interés Y la mujer no se siente deseada también No, no, no Aparte que no te, propio no te calcula Le da fastidio lo que tú dices Todo, todo le da fastidio Llega a la casa molesto No quiere ni que le hables Ni que le digas O sea, y no, tampoco no te toca O sea, la mujer para que sepa que el hombre no quiere contigo No te toca Así de simple No te desea más Eso Eso es Carlitos Se murió Se murió Matado Oh no Bueno, sinceramente Yo te hablo de mis experiencias pasadas Pero pasadas Años, años luz por ahí atrás Personales Vamos acá a temas personales Pasadas, pasadas, años luz, años luz por ahí Vamos a poner una música aquí Antes de hablar de su tema personal de Carlitos Carlitos, mete Y me están atormentando Me atormentan estas mujeres, Dios mío Me atormentan que me hacen desahogarme Ya no me puedo, ya no me puedo callar y voy a decirlo Habla Carlitos El tema cayó propio al pelo ahí Carlitos, hablen confianza Nadie te está mirando Tranquilo ¿De verdad? Sí Ojo Apaguen cámara, apaguen todo Apaguen todo ¿Será que me vienen a buscar por ella más tarde? Sale la novia desde hace 10 años Oye, tú me traicionaste Desgraciado Pendejo Mira, yo La cuestión que era conmigo Que yo hacía Era que Por ejemplo, yo antes salía con mi pareja Pero ya después cuando comenzaba a gustarme a otra persona Ya no comenzaba más a salir con la persona Ya no le llevaba a mis lugares de trabajo Es porque ya había otra cosa, ¿me entiendes? Claro Entonces Es evidente Es así como comienzan también las cosas Es totalmente evidente ¿Cómo darte cuenta? Es por medio de estos medios Dices, no Si mi pareja antes me lleva para acá Ahora no me lleva Antes tenía un tipo de atención Ahora no la tengo Como acabaron de decir ustedes Claro Carlitos, una pregunta para ti Esa es para ti Porque tú eres hombre, lógicamente Pues A ver, diga Diga Estoy a corazón abierto Eco ¿Por qué te pasó el interés de esta persona? ¿Qué fue ¿Qué hizo escatar este desinterés hacia esa persona? Mi putería Por favor, ponme una canción, por favor Así de sincero Eco, escuchen, escuchen esta canción Escuchenla Bueno, al menos la chica sabe que no fue culpa suya Porque esa es otra, ¿eh? A veces también piensan que es culpa de ellas Es vero Es vero Es verdad Es verdad Yo creo que hemos ya respondido la pregunta ¿No? Como para darse cuenta de los cuernos Obvio Y la otra es, pues, que No sé si te ha pasado a ti que nos estás mirando Que te dice siempre Oye, la culpa fue mía Mira, yo en ese aspecto Yo pienso que hay muchas mujeres Que no tienen que darse siempre la culpa De cuando pasa una infidelidad No tienen que darse la culpa Porque a la final Tú no sabes si de verdad es culpa tuya O es culpa del hombre también Por ejemplo, en este caso Cuando yo tiempos atrás He fallado así Ha sido por decisiones mías ¿No? Porque Puede ser que Con mi pareja Había algo que no iba No, sino que Cosa mía Con mis trabajos Y mi lo que era Trabajando como DJ Me dejaba llevar Viene una mujer Viene otra Y me dejaba llevar ¿Me entiendes? Entonces no No siempre es culpa de una mujer Bravo Es que es así Es que es así Mujeres hermosas y bellas Todas las mujeres Somos perfectas En nuestras imperfecciones Recuerda Tienes que amarte Y valorarte Así como tú Eres Y si alguien te traiciona Pues No es tu culpa Porque Para dar amor O para recibirlo No es que tenemos que hacer Saquicosa Es como un niño Para querer a un niño ¿Qué cosa tiene que hacer Un niño Para quererlo? Llorar Claro Porque si uno llora Y te vienen a consentir Te vienen a dar ñuñerías Y toda la vaina No Un niño no tiene que hacer Nada Para que tú le des amor Comprensión y ternura O no O no Lo mismo Claro, más que obvio Lo mismo es con el amor Es lo mismo O sea, no hay que hacer nada No, en el sentido De que no hay que pretender De esa persona ¿Me entiendes? Muy cierto, muy cierto Hay que pretender de ti De ti No de la otra persona Es verdad No hay que pretender No hay que pretender Nada de nadie Y tampoco esperarte Algo de la persona Tampoco Porque si tú piensas Que te vas a esperar algo A lo mejor vas a quedar Desilusionada No te mates Buscándolo O rogando Amor a alguien Que no te lo quiere dar ¿Me entiendes? Porque mereces Veramente tanto Y todas somos O sea, todas somos bellas ¿Ah? Porque hay tanta gente Que siempre se compara Al jardín de la vecina ¿No? Oye, mira Mi vecina tiene mejor El cabello Porque es negro O la otra tiene biondo O yo tengo El cabello Arrizado La otra tiene lacio No, o sea Tú eres perfecta Como tú eres Así de simple Y el hombre que te vea Y el hombre que se enamore Se va a enamorar de ti No de otra persona Sino de ti Como eres tú Y recuérdate Que el amor se complementa Con la personalidad ¿Me entiendes? Sexo Puedes tenerlo Cuantas veces quieras Pero para que se enamore Veramente un hombre Para que tú te enamores Te vas a enamorar De su personalidad De cómo eres tú De tu esencia Como mujer Siempre recuerda esto Carmencita se inspiró Se inspiró Bien inspirada Dios mío Qué poética salió El tema La inspiró bastante Ella bien inspirada Ese Toma Sí, así Asá No, porque Este Esa transmisión Ya Es linda Porque nosotras Aparte de hablar De cosas sin tabú Pues Queremos siempre Dejarles algo positivo A ustedes ¿Me entienden? Le salió del corazón Sí, porque Nos merecemos Nos merecemos Claro que sí Ser felices Yo creo que todos Nos merecemos ser felices Pero la felicidad También depende De lo que tú buscas Más no de lo que buscas De la otra persona Más no de lo que buscas De ti ¿Me entiendes? Claro Es que la Dilo, dilo, dilo Pero a veces Pero a veces También sale Como por la parte De divertirse Bueno, ya me lo he hecho Una vez Me divierto Tengo sexo Y así Pero después Terminas con Enamorarte Cierto Es que ¿Sabes lo que pasa? Que yo pienso Que si una persona Falla Por ejemplo Digamos Yo te fallo A ti No es dicho Que tú Por repica Lo vas a ir a hacer Con otro Y sigue Sigue la cantaleta La misma cantaleta No Si tú ves Que la persona Te falla Tú pones un stop ¿Me entiendes? Porque tú sabes Que aunque si tú dices Voy a perdonar Tú sabes Que va a volver A pasar Sí Aunque te lo juren Y te lo digan Contra que te lo diga Va a volver A pasar Es verdad Hombre con experiencia Así es Escuchen las palabras De nuestro amigo Carlitos Que tiene toda la razón Y ahora que dice Ay perdón Y ahora que dice Que te juran Oye de verdad Que se jura Que no ha pasado Hasta la muerte Brava Hasta que tú No lo descubras Capito Ellos dicen Han habido por ahí Claro Diga, diga Perdón por interrumpir Acá me están interrumpiendo Y a mí me sale Carmen Cuando me saca el micro Y ya cállense Sin un diente Por aquí Es que salen Los argumentos Sí Veramente Una hora Queda pequeñito Muchachos Veramente O sea Porque hay tanto De qué hablar Hay tanto De qué tocar Y lógicamente Y lógicamente ¿Cómo los han vivido Para que los comentarios Que ustedes nos dejen No son comentarios Para poner A autocriticar Sino para poder ayudar A más personas Conversarlo Es muy difícil Es muy difícil ¿Qué pasó Carnitos? Estoy meditando Estoy meditando Es que es así Si tú tienes una gran autoestima De ti Va a ser muy difícil Que te afecte En estas situaciones Y vas a ser de las personas Que si te tocó vivir esto Vas a decir Ok Este hombre no es para mí Punto y basta Chao Yo merezco algo mejor Y continuas con tu vida nuevamente Capítulo cerrado Ya está Y esta autoestima ¿De dónde se basa? A romper creencias Y al que dirán Y cuando tú te preparas Del momento que tú te preparas Con cursos De crecimiento personal Comienzas a escuchar Cosas positivas Pues vas a ver Que tu mentalidad Va a cambiar totalmente Y no te va a venir Esa depresión No te va a venir Esa locura De hacer cosas Locas Por una persona Que no te ama Así de simple Porque el amor Es tan lindo Cuando es correspondido Sí Me viene en mente La Shakira Que por ejemplo Ella Todos dicen Wow Tremenda mujer Igual le pusieron los cachos Pero justo porque Ella tiene una autoestima Y es una mujer Que tiene un cierto poder Y es una mujer fuerte Ha logrado superar Ahora la vemos Más radiante que nunca Ah Por favor Carlitos Métanos la canción de Shakira Las mujeres no lloran Las mujeres facturan De verdad Es completamente real Eso de la autoestima Porque sí A todos les puede pasar Que les traicionen Claro Pero sí Debes tener Esas herramientas Para poder superar Esos momentos Porque si a las Más bellas Las traicionan A todos les puede pasar Claro Figúrate Nosotras que no tenemos Ni siquiera Toda esta popularidad No tenemos Toda esta fama Y encontramos Alguien no se Más buena Para quitársela La frase de Vicky Terminamos con su frase Y los esperamos El próximo lunes ¿Sí? ¿Por qué pusiste Vibrador en la mesa? Dios mío Dios mío Sonó esa vaina Dios mío O sea Ha de que terminar La transmisión Sonó antes de tiempo Dios mío Entonces los esperamos El próximo lunes A las 6 de la tarde Con otro tema De Tabú Junto con mi amiga Vicky Borbor Que está aquí con nosotras Pues que ella también Lógicamente Ahora les saluda Bueno Aquí vamos a estar Compartiendo Todos los argumentos Que ustedes Nos van a comentar Para desarrollarlos En manera divertida ¡Eco! Bravísima Así es Bueno Así que nos vemos A la próxima Y todo esto Ha sido RZ Radio La emisora de Los Hispanos Mujeres sin Tabú